El cantante Pete Shelley, vocalista de la banda Punk Bascox, falleció a la edad de 63 años en Estonia, lugar donde había establecido su residencia, aparentemente de un ataque al corazón. Según informó su hermano Gary MCNESH en las redes sociales, esta es la cosa más difícil que he tenido que hacer, es decirte que mi hermano Pete Shelley tuvo un ataque al corazón esta mañana y falleció, indicó MCNESH en su cuenta de Facebook. No te pierdas, video, hijo de Clint Eastwood graba orcas mientras remaba en Baja California Surgele y formó junto a Howard Devoto en 1976 la banda Bascox, uno de los grupos fundamentales del punto rock británico. En 1978 publicaron su primer álbum Another Music in a Different Kitchen. El grupo se separó en 1981 y a partir de ese momento Pete Shelley se centró en su carrera como solista. Lee también, Kate del Castillo regresa a México por primera vez tras polémica por el Chapo Gossip el próximo sábado el foro Sol albergará al Flux Fest Gossip Netflix anuncia segunda temporada de la serie Narcos, México. Lee también, Kate del Castillo, México.